Tiempo de tertulia, hoy una tertulia que de alguna manera va a huir de la actualidad política y económica, de la actualidad municipal que ya tuvimos ayer, como suele ser habitual en los martes. Hoy nos vamos a fijar en algunas curiosidades o al menos en un caso que desde luego ha impactado en nuestro país, como son las argucias del denominado pequeño Nicolás, ese joven de 20 años que burló, bueno, pues realmente prácticamente a todos los estamentos se coló en la coronación de los reyes, se presentó cerca del expresidente José María Aznar en una rueda de prensa, bueno, y realmente engañó hasta empresarios, bueno, llegó a esquilmar 65.000 euros a dos empresarios. Entonces parece ser que este chico de 20 años, bueno, huye de Madrid. Veremos a ver qué sucede con este caso y vamos a tratar de analizar a esta persona o este personaje, con ayuda de Mamen García, con ayuda de Ana Belén Alvero y Rebeca Sánchez. ¿Qué tal, Mamen? Bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Bueno, yo sé que el tema os gusta, ¿verdad? Ana Belén Alvero, ¿qué tal estás, Ana Belén? Buenas tardes. Rebeca Sánchez, ¿cómo estás, Rebeca? Aquí el tema nos tiene emocionadas, o sea que sí, como mío. Bueno, el pequeño Nicolás, vamos a hacer una radiografía de lo que conocemos de este chaval y de cómo nos ha sorprendido el caso y qué puede sucederle, ¿no? Y a nivel judicial, ¿por qué de roteros le puede llevar la vida a este chico? Bueno, todo lo que sabemos de él nos ha sorprendido. ¿Cómo ha sido capaz, por ejemplo, participar en el Besamanos con los Reyes, no, Rebeca? Sí, sí, en el Besamanos y luego de mantener incluso una conversación privada con don Juan Carlos en su momento, hablando del tema de la infanta, de bueno, vamos a ayudarle a ver cómo podemos conseguir que la infanta no esté imputada. O sea, realmente él se metió en un submundo que yo creo que nos tiene a todos un poco, pues eso, alucinados de realmente este chico, porque no se le puede llamar de otra manera a día de hoy, este chico lo ha hecho solo, ha contado con ayuda de alguien y cómo al final, un poco yo creo que también el análisis desde fuera de, llega un momento en el que tú estás ahí dentro, ¿no? Y ya todo el mundo parece como que te conoce y llega un momento que nadie se atreve a plantearse de quién es esta persona, ¿no? Simplemente está ahí, es un, el común denominador de todas las fiestas, eventos, incluso ruedas de prensa, como decías, con el expresidente, y dices, pues nada, el tío, o sea, se metió ahí y ya ha llegado a formar parte de ese ecosistema, vamos, de la superficie más superficie, ¿no? Que parece que nadie puede alcanzar, pues oye, sin oficio ni beneficio. Desde luego, bueno, esto también puede, hay que hacer un análisis profundo porque preocupa, ¿no? Porque si cualquier persona se puede, bueno, pues plantear una estrategia vital de estas características sin ser nada, sin ser nadie, siendo un crío debe, valga la palabra, pero un niño, ¿no? Un chico de 20 años que se puede colar en actos de semejante naturaleza, pues cualquier persona lo puede hacer. Yo es que soy muy fan, tengo que reconocer, soy muy fan del pequeño Nicolás, el mocito feliz de la política, le llaman, además a mí me recuerda un poco, incluso físicamente, a Alejandro Agag, ¿no? Sí, 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 yo creo igual. Creo que él aspiraba a ser un Alejandro Agag, de hecho, empezó, ahora tiene 20 años, pero es que se metió en todo este mundillo del Partido Popular, en la Fundación FAES y tal, con 15 años, que, o sea, que es que no, ahora lo hemos pillado, pero que lleva 5 años haciendo de las suyas. La verdad es que sí que asusta, ¿no?, que se pueda llegar tan alto, yo creo que sí que tiene que haber alguien detrás, como una especie de mano negra, porque no se explica que iba en un chalet de Kirill de Bulgaria, creo que era, ¿quién le pagaba el alquiler? O sea, ¿quién le vigilaba las fiestas, no? Yo creo que sí que tiene que haber algo detrás, pero desde luego la manera de escalar socialmente me parece alucinante y digno de estudio, yo creo que habría que analizarlo, porque me parece... Yo creo que también, en parte, tiene razón Rebeca, él comenzó con 15 años, creo que fue con su madre a una reunión con algún miembro del Partido Popular, entró en la fundación esta, y yo creo que ya una vez dentro empezó a decir que si trabajaba para el CNI, y que si era representante de Soraya Sáenz de Santa María, yo creo que a ella como le sonaba a todos, dirían, este sí, este me suena de algo, y al final nadie se plantea como... Además, ¿qué personalidad tiene que tener este chaval para, con 15 años, ya tener estos aires de grandeza y estos aires de, bueno, pues de realmente ser una persona importante en la sociedad? Hombre, entiendo que él se lo creería, sus propias mentiras tendrán, no sé si hay algún tipo de trastorno de personalidad o qué, pero él se creerá, o se habrá creído sus propias mentiras, de todas formas, lo comentábamos antes, yo creo que farsantes hay muchos, en este sorprende que es muy joven, que empezó con 15 años y se metió en un mundo de apariencias, me da igual apariencias en este ámbito o apariencias en otros ámbitos, al final yo creo que también la reflexión está en cómo juzgamos las apariencias de los demás y hasta qué punto nos las creemos, porque yo creo que farsantes, gente que quizá no ha hablado con el rey, pero que está haciendo otras labores, otras cuestiones, y en realidad no hay nada detrás, hay más de uno. Bueno, la verdad es que es curioso, porque incluso la forma de vestirse, muy cercana a lo que puede ser el atuendo, quizá, como dicen en algunos medios del Partido Popular el fin de semana, por decirlo, lo digo con cariño, pero es verdad que se ha comentado, o bueno, pues ese estilo de niño, bueno, pues no sé, burgués o quizá niño pijo, niño bien, es curioso, porque ideó toda una forma de ser, de comportarse, de vestirse, de peinarse, todo un poco, ¿no? Una forma de vida, ¿no? Al final dices, como alguien con entre 15 y 20 años puede estar codeándose con personas de la COE, con personas del Partido Popular, personas de la monarquía, dices, o sea, en qué momento ha conseguido meterse ese núcleo o cómo llega, ¿no? Es lo que dices, no sé si quizá empezó con su madre como algo de una anécdota apareciendo ahí, de repente, no lo sé, en qué momento se plantea ese objetivo o de repente las cosas le iban pasando como quien no quiere la cosa, ¿no? De repente estoy con el rey. Que es que, encima, es que iba escoltado, o sea, que es que eso es alucinante también, que se fue a Arribadeo, corrió el rumor de que iba a ir una gran personalidad, iba escoltado con no sé cuántos coches, toda la zona revolucionada pensando que iba a ir el príncipe y llega él, que era la única persona. Creó un personaje y lo ha interpretado todo este tiempo. Pero a mí me llama la atención, ¿cómo sería la conversación con el rey? Oye, Juan Carlos, que te voy a arreglar lo de tu hija aquí en un bus. No te preocupes, que tengo muchos contactos. Es que yo creo que el tío tenía conexiones o, bueno, con el CNI, o sea, había temas de escuchas telefónicas o algo así, he leído. Tenía acceso a información privilegiada y a escuchas telefónicas de personas importantes. Se aprendía los números de móvil, de teléfono, de memoria, y luego los usaba para su beneficio particular. O sea, incluso una persona del cuerpo de policía, no sé si era del Ayuntamiento de Madrid, ahora no recuerdo, del Gobierno de Madrid, que en su día libre le escoltó... Un policía local. Sí, un policía local. Y le acompañó a uno de los actos que tenía, que dices, no sé en qué momento... Sí, sí, que eso está en el punto de mira también, ¿no? Esa ayuda que le brindó, eso es, como decimos, un policía municipal en la ocasión. Le habría pagado, le habría... O sea, ¿por qué razón alguien en su día libre opta por, digamos, por acompañar a esta persona, ¿no? ¿Quién era esta persona? ¿Cómo se presentaba? Claro. Judicialmente, ¿qué le puede pasar? Entiendo que ha estafado dinero a varias empresas y por ahí tendrán que hacer justicia con él, porque ha habido un desplazamiento patrimonial, ¿no? Ha conseguido cantidades de dinero sin ningún... sin motivo, sin cumplir luego las promesas o las contraprestaciones a las que se había comprometido, etc. Todos los perjuicios que haya causado, pues tendrá que responder. Bien sea vía unas deudas que haya creado, un dinero que se le haya prestado, bien sea incluso... Pero antes comentaban también otro tipo de estafas o de engaños que han podido causar perjuicio en gente, ¿no? Que ha dejado sus trabajos, comentaba antes Rebeca o... Sí, bueno, y la universidad en la que estudiaba también, bueno, parece ser sorpresa en la comunidad universitaria, al menos los profesores así lo han comentado, ¿no? Sorprendidos, absolutamente. Quizás los alumnos sí que, bueno, han ido contando cómo, bueno, pues les hablaba de estos contactos que tenía, de las reuniones de gran trascendencia que tenía, pero, bueno, ¿quién puede creer que una persona a los 20 años, bueno, pues haya logrado un currículum y una trayectoria así, ¿no? Nos costaría un poco creer, consideraríamos, yo creo, cualquier persona normal que sería un fanfarrón, ¿no? Como sabemos decir aquí, realmente. Claro, tal cual, pero igual estaba un poco dentro de ese ámbito, ¿no? Dentro del ámbito madrileño en esa universidad y quizá con niños bien o rodeándose de estudiantes, un poco de, digamos, de la alta sociedad, entre comillas. Y yo creo que un poco se había generado ese círculo, publicaba fotos con gente, con el rey abro, con el píncipe estuvo, ¿no? Así es. Bueno, curiosísimo, desde luego, bueno, hay un tema que ha revolucionado mil páginas, ¿no? De los medios de comunicación, en las redes sociales. Y que yo creo que tiene que haber algo más detrás, que nos estamos perdiendo, porque a mí me parece todo... Que en Soledad va extraño. En Soledad no parece fácil, ¿no? Parece que hubiera ahí otros entresijos que todavía no conocemos, que han podido, bueno, pues apoyar o impulsar este comportamiento, desde luego, llamativo y poco deseable para cualquier hijo, ¿no, Ana Belén? Pues sí, pues sí, la verdad que sí. Bueno, aquí los padres no sé si habrán tenido mucho que ver o no en esta forma de vida, pero es cierto que nos hace pensar casi que sí, ¿verdad? Porque no sé, es que en modo propio me parece difícil, ¿no? Ya, pero yo no sé si él realmente sería estudiando, quizás, y que pueda... Es que nunca lo sabes, en este tipo de actitudes realmente, o sea, suele ser como al revés, ¿no? Que pertenecerá probablemente a una familia media española que realmente... Sí, un tipo de complejo, eso es. Debe de vivir en un barrio muy normal, su familia, o sea, que tampoco... Lo único, igual, si su madre fue la que le acercó a esa esfera, ¿no?, del Partido Popular, luego él se puede inventar cualquier cosa en casa, oye, mamá, que el otro día me llevaste, y mira, o sea, es que se puede hacer una bola tremenda a él mismo mintiendo incluso en su casa, yo creo. Sí, sí. Bueno, punto de partida para nuestra conversación, con sorpresa, desde luego, y, bueno, pues en cierta medida hasta quien quiere reírse un poco con admiración, ¿no?, de las capacidades de este chaval. Otra cuestión que ya nos hace cambiar totalmente de asunto, pero seguir mirando a Madrid, es la recuperación, ¿verdad?, de, bueno, pues del auxiliar de enfermería de Teresa Romero, de la que estamos hablando ya hace semanas, ¿cómo habéis visto la noticia, no?, y también la sonrisa, ¿no?, del equipo médico, que yo creo que, bueno, copa buena parte de las portadas de hoy, mamé. Pues yo por mi parte encantada, yo confiaba, hubo un momento que dijeron que se estaba poniendo un poquito peor, que era como el punto de inflexión si salía o no, y la verdad es que me parece muy bien, además ahora gracias a su recuperación también se podrá ayudar a otras personas, porque se sacará un suero, digamos, con su sangre que ya está inmunizada contra el virus del ébola, y viendo un poquito cómo se desarrolla, si se les termina de dar el alta a las personas que están siendo vigiladas o no, y yo creo que, bueno, una vez que surgió la crisis en un inicio bastante mal gestionada, luego ya se han puesto las pilas también y yo creo que ha mejorado un poquito la situación. Sí, bueno, hemos tenido hoy, por cierto, mensaje, ¿no?, de la ministra Amato, un mensaje de gratitud y de reconocimiento a Teresa Romero y a los profesionales sanitarios. Sí, la verdad es que a mí me parece importante, por supuesto, es una noticia buenísima que se haya recuperado, y además estos 16 días, lo que comentaba un poco Mamen, que también hayan servido para aprender más sobre la enfermedad, sobre la posible vacuna o el posible tratamiento y sobre la gestión de la enfermedad, tanto a nivel médico como a nivel político, ¿no?, quiero decir, ha servido para aprender todos estos días o así lo espero. Así es. Bueno, estaba pensando mientras te escuchaba a Ana Belén, porque el otro día estuvo con nosotros aquí una monja que ha vivido en Sierra Leona, que es médico y que es de Navarra, y nos hablaba de la importancia del caso en España frente a la situación con la que han convivido en ese país, con la que han convivido en África, donde se han muerto miles de personas. Nos comentaba la hermana Patricia que en un día perdieron la vida más de 100 personas, de alguna manera la magnitud que ha adquirido el caso aquí en nuestro país frente al continente más próximo, y cómo, bueno, pues es que las proporciones son tan diferentes realmente. Sí, mira, lo bueno o lo positivo que quizás se puede sacar de esto, muchísimas cosas, una de ellas puede ser que al llegar aquí la enfermedad y que le veamos, digamos, las orejas al gato, nos pongamos las pilas en buscar soluciones para esta enfermedad que, lo que decimos, que está matando a miles de personas año a año en África, ¿no? Y es un poco, parece que tiene que llegar aquí para que busquemos una solución. Y luego, segundo, y ya por otro lado, pero por el tema sanitario, o sea, sí que me parece un revés del Carlos III con todos los recortes que ha sufrido este centro hospitalario en los últimos años, un poco esa demostración, ¿no?, de los grandes profesionales que están trabajando ahí y que pese a todos los recortes han dado el máximo por trabajar por esta enfermedad y por, vamos, ha habido mucha conexión con otros médicos europeos por parte de los profesionales y se han buscado soluciones para salvar, que al final es de lo que se trata la sanidad pública, ¿no?, de salvar y de curar a las personas que están aquí y es lo que han hecho y es lo que han demostrado. O sea, por eso también Anamato debería un poco plantearse... Yo creo que también Anamato ha venido a paliar un poco las palabras del consejero de Salud de Madrid que se cubrió de gloria, aparte de la actuación de la propia ministra Anamato en un inicio que no fue lo más acertado. Sí, sí, palabras muy criticadas por el entorno de la enferma. Bueno, su marido, de hecho, ha asegurado ya, ¿no?, desde esa habitación en la que se encuentra que, bueno, va a tomar cartas en el asunto y que este tema no se va a quedar así, ¿no?, y que va a emprender un proceso contra las, bueno, las personas que han puesto en cuestión, de alguna manera, la honorabilidad de Teresa, ¿no? Sí, su profesionalidad y demás, ¿no? Yo creo eso, que las buenas noticias son muchas y que, bueno, pues habrá que ir viendo también, ¿no? De todas formas, lo que mencionabais antes de... Hasta que no ha pasado aquí, como en todo, yo creo, cuando ves una cosa en el tercer mundo, la hambruna, hasta que no la sientes en tus propias carnes, parece que no existe, de hecho, prácticamente no les hacemos caso hasta que nos rebota, ¿no?, nos rebota algo en este caso. El ébola, yo creo que, bueno, hasta que no lo hemos tenido aquí, no se han puesto a investigar, ahora ya se ha anunciado que va a salir una vacuna, eso es lo que me parece lamentable y también me parece lamentable que ya las autoridades sanitarias, tanto a nivel de Madrid como incluso aquí a nivel de Navarra, venían avisando hace tiempo, está este problema del ébola, vamos a ver qué protocolos hay que tomar o qué medidas y hasta que ya no lo tenemos encima no se hace nada, parece que hasta que no nos salpica, ¿no? Y realmente... En este caso miramos protocolos para nosotros, pero un protocolo de un hospital aquí no es un protocolo de un hospital allí, tampoco sigue sin preocuparnos mucho, ¿eh? Porque hemos dicho, ya tenemos un protocolo para nosotros, ya sabemos qué hacer en un hospital del primer mundo, ¿no? A los hospitales del tercer mundo tampoco estamos haciéndoles mucho caso sobre qué tienen que hacer. Efectivamente, veremos a ver los siguientes pasos ahora, ¿no? Qué tipo de presión puede existir para que finalmente se atienda esta enfermedad que se está cobrando miles de vidas en África. Y, bueno, pensemos también en Teresa, ¿no? ¿Cómo será su vida después de que ya finalmente se recupere absolutamente de, bueno, pues las consecuencias que tiene una infección de esta magnitud en un organismo? ¿Cómo la vamos a ver, no? Sí. ¿Cómo va a ser su vida ahora? Porque ha habido una presión mediática brutal sobre el caso. Ella misma, ¿no? A nivel psicológico yo creo que quizá pueda ser lo más duro, también a nivel profesional, ¿no? De repente ella haciendo su trabajo se infecta con una enfermedad que mata a muchísima gente y de la que solo unos pocos han conseguido salir. ¿Cómo le va a afectar esto en el día a día de su trabajo? ¿Cómo se va a reincorporar un poco a esa vida? Y de repente de ser una persona, una auxiliar de enfermería anónima a que todo el mundo te conozca, a que todo el mundo conozca el tema de su perro, su matrimonio, o sea, todo este tipo de cosas, yo creo que para ella tampoco va a ser fácil por lo traumático de su enfermedad que ha pasado y por de repente salir al mundo a un mundo que de repente ya no es el que era antes, es un mundo en el que todo el mundo te conoce. Pero bueno, ella es consciente también de la situación generada en el país porque la portavoz de Teresa y de la familia ya se lo ha comentado y ella misma la portavoz lo ha comentado también ante los medios. Ella es consciente de lo que ha pasado. A lo que decía Rebeca, creo que está incluso recibiendo ayuda psicológica o atención psicológica un poco para mentalizarle qué es lo que se va a encontrar, aunque yo no sé realmente hasta qué punto tiene acceso a la información porque en los primeros días de cuando se le ingresó sí que tenía acceso al teléfono móvil, redes sociales, incluso entró por teléfono en un programa de televisión. Yo no sé si habrá retomado, desde luego, en los móviles ahora tenemos el mundo, ¿no? Sí, pero espero que le diga un poco a poco porque sí que le debieron cortar. El tema del perro decía que le iba a afectar mucho, que no lo han dicho ya. Así que no sé, hombre, luego nos tocará también, supongo, cuando ya esté recuperada, verla por diferentes medios de comunicación, explicando un poquito todo como la ha vivido y defendiéndose también de las palabras que ha tenido que escuchar. Así es, bueno, ya conoceremos ya con más detalle qué es lo que sucedió y todo lo que ella pueda o quiera contar ante los medios de comunicación, si decide hacerlo, porque tampoco lo sabemos, depende de lo que decidan, me imagino, en su entorno más cercano y ella misma. Muy bien, bueno, pues nos vamos a quedar con estos temas, con estos dos temas, el pequeño Nicolás, con el que nos hemos reído un poco, la verdad, porque la historia es de cine, la verdad, y con este nos hemos alegrado, con este virus del ébola que en principio rebaja su intensidad en nuestro país, como es el caso de Teresa, que ya parece estar recuperada. Gracias a las tres por acompañarnos y hasta pronto. Gracias. Nosotros seguimos después de una breve pausa. Gracias. Gracias. Gracias.